Este año, el tradicional festival judío anual Jewish Open Space se ha celebrado en un nuevo formato. Dos fines de semana, seis días. Aún más ambiente familiar, actividades y lo más importante, ubicaciones. En lugar de una ubicación en el Parque Marinske, tuvimos muchas ubicaciones pequeñas en toda la ciudad, donde estaban colocadas 36 de nuestros talleres, clubes y actividades. Estoy muy contenta de que haya fiestas en el Podil judío, ya que nos ayudan a recordar la historia, la que dice que el barrio Podil era un lugar judío. Me alegro de corazón especialmente cuando escucho a Banah Gila. Este fin de semana, celebramos el año nuevo judío, Rosh Hashanah. Es este alegre evento en el calendario judío que nos ha servido como una ocasión perfecta para salir al aire libre y pasar tiempo en un buen ambiente y compañía. Sin embargo, la música y el baile judío es solo una parte del festival. Lo más bonito es una variedad de talleres y clubes. El sentido de humor judío, historias y tradiciones. Tenemos una asociación de clubes judíos. Nos hemos unido para mostrar el estilo de vida judío a este mundo. Nuestro club de negocios judío está dirigido por empresarios exitosos. El club de arte, por artistas que realmente saben dibujar y pueden enseñar a otros. En el club de espiritualidad judía, simplemente abrimos la Torah judía y la leemos, descubriendo el mensaje y felicidad de la vida. Nuestro club se llama Dos Yiris y Kraizel Podil, que en el Yiris significa un club judío en podil. En el viejo y bueno podil. Tenemos varias reuniones temáticas o simplemente fiestas, festividades judías, fiestas de Shabbat. Somos una verdadera mispuja judía. Realmente nos extrañamos, así que nos vemos a menudo. Talleres educativos, comenzando con idiomas extranjeros, ajedrez, cursillos de arte e incluso terminando con tecnologías de IT. Nuestro club se llama Medabrim, que se traduce del hebreo como Hablamos. Es para personas que quieren unirse a la cultura judía, las tradiciones judías, comenzar a hablar hebreo. Tal vez alguien lo haya estudiado antes y no tuvo práctica. Aquí pueden practicarlo con nosotros o mejorar su conocimiento del idioma. Los clubes y talleres están diseñados para diferentes grupos de personas. Para familias, niños, adolescentes o jóvenes, clubes exclusivamente para hombres o mujeres, clubes con mucha actividad o al revés, con énfasis en la comodidad y la conversación. Un ambiente cordial. Puedo decir que últimamente no he sentido nada. Tuve un vacío. Era una inmersión total en mí misma. Y este día se ha hecho diferente por dar un brillo. Algo me dio una sensación de que las cosas están mejorando y todo va a estar bien. Este fin de semana nos ayudó a entender que la gente con todo este encierro se ha extrañado mucho. Desean divertirse, descansar y pasarlo bien. Así que la invitamos y esperamos a verla. Tenemos mucha diversión, concursos, sorpresas y proyectos educativos para ellos. El festival Jewish Open Space volverá a su formato tradicional en el próximo año 2021. Pero este nuevo formato inesperado resultó ser muy exitoso en muchos sentidos. Los invitados del festival no solo se sumergían en la alegre atmósfera de las fiestas judías de otoño, sino que también se inscribían en varios clubes y grupos organizados por la congregación judía mesiánica de Kiev para continuar la amistad y aprender más sobre la vida judía y el Dios de Israel. Inna Charuk, Andrei Krivopisen, especialmente para Noticias Judías.